Los Ángeles, EU Guión creador de emblemáticos personajes de los cómics como Spider-Man, y referencia indispensable de la cultura popular en las últimas décadas, la leyenda estadounidense Stanley falleció ayer en Los Ángeles a los 95 años de edad. El escritor y editor de cómics, que había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos, murió en el Hospital Cedar Sinaí Medical Center de Los Ángeles al que había sido trasladado a primera hora de la mañana desde su casa en Hollywood Hills, informó TMZ. Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande, dijo Johan Celia Lee, hija del artista, al medio especializado en noticias sobre famosos. Stan Lee dio forma como guionista desde la editorial Marvel, en la que comenzó a trabajar en 1940, a toda una constelación de icónicos personajes del cómic como Spider-Man, Hulk, X-Men, los cuatro fantásticos o Daredevil, donde colaboró con dibujantes como Jack Kirby o Steve Zico. Estos superhéroes fueron llevados años más tarde a la pantalla grande, donde él fungió como productor de estas cintas. Lee se popularizó en el mundo cinematográfico por sus pequeñas apariciones, cameos, en las cintas de Marvel, siendo un guiño obligado para los fans de este mundo audiovisual. Solía avergonzarme porque solo era un guionista de cómics cuando otras personas construían puentes o se dedicaban a la medicina, dijo el artista en 2015 al periódico The Washington Post. Y entonces comencé a darme cuenta, el entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Sin eso, podrían perder los estribos. Siento que si eres capaz de entretener estás haciendo algo bueno, añadió. Además de sus constantes problemas de salud en los últimos años, él tuvo que afrontar en 2017 la muerte de su esposa Joan Lee, la mujer con la que estuvo casado durante casi siete décadas. En mayo de ese año, el artista viajó a México por primera y única vez para tener un encuentro con sus fans en el marco de la Conque 2017, en el Centro de Congresos de Querétaro. En 2018, Stan Lee llamó la atención de los medios al pedir una orden de alejamiento contra su ex-manager Keia Morgan, en medio de un confuso asunto sobre un presunto caso de abusos al artista. Algunos de los actores que dieron vida a sus personajes en el cine, expresaron a través de sus redes sociales su sentir ante la pérdida del legendario genio del cómic. Lo debo todo Descansa en paz, Stan, afirmó en su cuenta de Instagram el actor Robert Downey Jr., el encargado de llevar a la gran pantalla a Iron Man, uno de los personajes creados por Lee. Nunca existirá otro Stan Lee. Durante décadas, proporcionó a jóvenes y mayores aventura, evasión, consuelo, seguridad, inspiración, fuerza, amistad y alegría, a su juro en Twitter. Por su parte, el actor Chris Evans, que ha interpretado en el cine a Capitán América. Asimismo, Marvel emitió hoy un comunicado junto a Disney, estudio con el que trabajado en las películas sobre sus superhéroes, en el que rindió homenaje a Lee. Stan Lee fue tan extraordinario como los personajes que creó, aseguró hoy el presidente de The Walt Disney Company, Bob Iger. Tuvo el poder de inspirar, entretener y conectar. La escala de su imaginación fue solo superada por el tamaño de su corazón, agregó sobre un artista que siempre apareció con humorísticos cameos en las películas de Marvel. Incluso DC Comics, la gran compañía rival de Marvel, rindió tributo a Lee. Cambió la manera en la que miramos a los héroes, y los cómics modernos siempre tendrán su marca imborrable. Su contagioso entusiasmo no recordó por qué nos enamoramos de estas historias desde el principio, indicó la editorial. Suscríbete al canal.